Hola hola muchachones soy Hit y esto es el super metroid de la super nintendo estamos por aquí cerca de un boss parece creo que es dragon dragon dragonian algo así se llama el boss que está por aquí exactamente el nombre no me acuerdo es que yo lo busco y lo pongo en el título así que no no habrá problema Zambus de la selva oye ese baiteito ahí me lo hicieron ni me acordaba de ese agujero fantasma había algo aquí atrás un cohetico una cosa diversión para toda la familia pero míralo vale pero míralo donde lo esconden nintendo y su complejo con las tuberías ok ahora sí me podría ir no sé si me puedo tirar por este asumiré que no o si eso son falsas son de anime de papel piedra cartón hola amigo habrá un boss ahí no sé por qué me da esa idea ahora el ojito ok preparemos los bisiletes porque vienes plomo a lámpara y si te los gastas también si era el bicho este pero no me acuerdo de hecho si me agarraba me la liaban algo así era a ver que esta aroma distanzada están los mini me los pequeñines sabes la madre defensora de los nenes o se fusionan o se fusionan algo así era no me des pero ya pues a ver este me agarraba la corroncha esta ahí si me daba con eso eso pasaba me conectaba tened cuidado con eso esas agarraditas como es que le pegaba esto ya ni me acuerdo era una barriguita ¿no? no me acuerdo donde había que darle sinceramente espera que baje se ponga a tirar su cargajo es una pancilla pero le vi bastante pero si dos de comerme los... los mordigas... los mordiqueses o eso sí coño yo no me agarro de una... que problema con este boss... yo voy bastante ladilla coño yo no me agarro... por lo menos... coño pero si me va a salir por ahí... solo por la espalda ahí... deja de pinchotearme please... que fastidio no creo que me agarre con eso... puro agarradita... déjame ir... me dejó ir... eso salió bastante word... se pone a correr como la loca... la loca de tu vida... ay pero no... ese ataque sorpresa no me convence... no la escucho no la veo... ahí llevo ahí llevo ahí llevo... comido como una campeona... hablando de comer como campeona... yo mismo soy... mira como le reviente esa pancita vale... ya... ya está rojito... ya pero... ya por favor... Quiero salir con los tankers ya completos. Me hago un toma veinte aquí. Ahí te pegué. Suéltame mierda. Me está despleñando aquí. Me hizo suya. A ver, aquí no me falla, ¿no? De este lado como que enana hay. A ver, aquí sí te plomíe. Oye, bro. Pero hermano, cálmate. Oye, mira. Ahí quede como que mal parado. Si hago así y esto matará a todo eso ahora mismo. Pero sí. Te pegué con una. Una vez que me daco el moco ese, bye bye. Muérete, ¿vale? ¡Qué velocidad! Fastidioso. Es un metabot gargajero. Vengan por su madre. Recojan a su cadáver. Comanselo. Ok. Eh... No se me ocurrió. Amigo, ocultame algo. ¿Me ocultas algo? Pues no parece. No se me ocurrió. No se me ocurrió con el espejón. Con esto el salto a la pared es más sencillo. Ay, le pegué al micro. Perdón. Lo siento. Suscríbanse. Soy un tonto. Y aquí, bueno, lo mismo. Bueno, si no se me acaba el... El girito Frey. Todo saldría genial. Llego de un salto, ¿sí? Voy a ponerme... Exquisito. Ok. Al safe. Y a la zona de cura. Eje, quieto viejo. Ya puedo subir. Eje, quieto. La gente no... No coopera. ¿Qué pasó? Ah, porque el de... En el agua digamos que el salto... Es más sencillo. Por eso hay que flotar así la cosita. La vamos a guardar pero de salida. Voy a recurarme el trasero que lo tengo bastante... Roto. Esa cosa me preñó. Ok, ahora sí. Con esto podemos llegar a donde Ridley. Que es el finaloide. De los voces del Objective. Hermano, por favor. El saboteo. Ok, no. Aquí el mapa... Algo... Tengo algo abajo. Que asumo que eso es por el otro lado. Creo que la parte que hace daño... Todavía no me la dan. Todavía no me la dan. Recuerdo que brillaba. Como verde. Esa me la dan cuando pela corvil. Estás ahí. Lo sé. Estás ahí. Vendría genial una zona... Una zona para recargar. No. No. Ok. Estos tipos no se cansan de joder, ¿cierto? No se nota. No se nota. ¿Qué me ocultas, juego? ¿Qué intentas esconderme? Ok, me quieres hacer correr... Por mi vida. Oye, ¿y este señor qué? Amigo, el turé es nuevo. Hola, ¿qué haces? Compañero. Ah, turé aplasta personas. ¿Y a ti te afecta esto? Ni por error, ¿cierto? Ni por error, ¿cierto? Este tipo es bastante duro. Qué guerra de bolitas. Oye, mejor me... Me lambiconea. Estoy con el gancho, te quito algo. Te agarro la lengüita. Esto está... Lleno de pelotas. Esto se volvió simple. ¿Saben qué? Permiso. Vayan a lengüetear a su abuela. No. Un recargador de misiles. No voy a decir que me venga mal. Porque me gaste un montón, pero... Me esperaba algo más épico. Estos boludos de aquí ahora... A ver, ¿por qué pasas corriendo? Oye... No sé qué decir. No había una vaina para correr aquí. A pegarle Speed to Win. No sé, esos tipos te darán algo. La primera vez que veo a esos bichos. A ver si los voy a atropellar. Bueno, no sé. Si se ponen así. Bueno, amigo. ¿Se desea atropellar, por favor? Pues va. Pues no. Son más duros que un muro. Literal. Yo me voy. Estos aquí. Moviendo que aquí no hay... Nada a ti. Chao, amigo boludo. Eh, 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 eh. Ponle a usted. Por favor, ven de... Sopetearme. Ok, la zona estaba cerrada. Esto es una zona para volverse. Era como un Una pasadita de vuelta Ok Me pinche, me pinche, me pinche Ya por favor, estamos Compórtate un poquito Plantuski, pasa a mi ciruski Ok, una salida por arriba Y lo que parece ser una por debajo O no Nunca fue Calcule el pinchito en mi boca Este tubo tiene pinta de especial Nada, mete un pinchazo Bueno El especial soy yo parece Ok, esto es para salir y ya está Huye por tu vida Decimos que no me puedo hundir aquí No Ok, vámonos Use una zona para que me recargara Algo por el estilo Los caparazosito azul del Mario Kart Se parecen bastante lo bichito es Ahí arriba había algo para mí En ese respecto Ah, ya sé dónde estoy Ahí se agarro lo que está oculto por aquí Que no lo agarré la primera vez Esto va desde aquí abajo A ver si vamos a montar a mi compañero aquí Será importante Tiene pinta Porque sentí que había como un hoyo ahí Hoy iba a haber un hoyo ahí Sube Sube esa mojaragán Por favor No, pero ¿por qué no subes? Está rebelde Tú moriste Ok, primera subidita Y me caigo Para variar Voy a hacer el salto con girito aquí Me cuesta la vida Que por ese lado no se puede Mujeres si hay mantarrayitos No, por aquí tampoco Aquí es como que dale Dale de una Este desgraciado Me tumbó Oye, pero ¿qué pedo? No me sale bien Mueres, asqueroso Es un asqueroso Si es que el salto Aparecería más sencillo Pero tampoco Tampoco demasiado No sé qué es eso Pero vamos a matarlo Porque tiene pinta De que viene algo malo aquí Me está dando mucha vida Ah, no Los rociados estos Estos son mortales Prácticamente Pero ¿cuántos son? Pero se mueren Hay como mil aquí No, mira Un disparo nuevo Rayo plasma No sabía que había otro Nunca había agarrado esto Oh, pero miren ese disparo Papá Plasma Intupida plasma Ahora sí Ahora sí Me lo van A rechupetear Que llegó La que más mea aquí Esa mojará Papá A ver, esto Esto mete Esto mete Güey ¿Cómo les mete? ¿Cómo los cruje? Me cruje el lomito Sabrosito Sabrosito Sí, esas zonas remarcadas Tienen cosas especiales Oye ¿En serio? ¿Me hace matar a todo el mundo aquí? Pero a ustedes también Les gusta asesinar a la gente Estoy arriba Por favor No te caigas Así, vámonos Parece que hay un Disparo en cada zona No, michitos No sé qué son Pero ni me Ni me les voy a acercar Ya sé que después Me Me incuben Un alien Chavo No me la haces así Vale Tú también con cariño Con amor Se me está acabando el tiempo Mucho cariño Mucho amor Pero Vamos por la izquierda Aquí Si puedo Es que más fácil Ir por abajo No sé por qué Me hace impresión Oye Tenía que disparar No Hacer el monguerino Oye No dice que hay una salida Para acá La izquierda Me has mentido Juego Ah Este es por abajo Creo Tiene pinta de que no Tiene que agarre el ascensor Y mueve ese trasero Agite ese bote Este bote ¿Dónde estoy? Aquí abajo Si no me equivoco Podría caer por aquí Y bajar hasta acá Allá Aquí a la derecha Hay una zona para subir Eso lo voy a comprobar Pero Será en el siguiente Muchachos Así que vamos a parar por aquí Ya saben que si les ha gustado Me pueden regalar un like Compartir el video Y suscribirse al canal Que lo pasen bien Hasta luego